15 de octubre de 1968 Indignados ante los sangrientos hechos del día 2 de octubre, la ignominiosa campaña que en torno a esos hechos se ha realizado y el absurdo y criminal proceso que se ha iniciado contra ellos, 58 detenidos en Lecumberri hacen pública una declaración en 9 puntos. Primero, el 2 de octubre algunos de los signatarios participamos en un meeting completamente pacífico y fuimos testigos de que personas vestidas de civil, que posteriormente pudimos saber que pertenecen al cuerpo especial del ejército mexicano llamado Batallón Olimpia y a los cuerpos policiales del DF, junto con uniformados del mismo ejército, dispararon sin miramiento alguno contra la gente inerme e indefensa. Segundo, después de los agrietos sucesos de ese día, fuimos detenidos con todo lujo de violencia, unos en el lugar de los hechos y otros en sus casas o en la calle. No hubo por parte de nosotros resistencia alguna a nuestra detención. Tercero, ninguno de nosotros hizo uso de ninguna arma de fuego. Cuarto, la mayoría fuimos salvajemente golpeados por elementos policíacos y militares en locales que ocupan el servicio secreto, la Dirección Federal de Seguridad y el campo militar número 1. Quinto, fuimos sometidos a interrogatorios y torturas y dentro de ese clima de tensión se nos forzó a declarar ante el Ministerio Público. Sexto, ninguno de nosotros ha recibido consignas del Consejo Nacional de Huelga para hacer uso de la violencia y este organismo sólo ha utilizado formas pacíficas y legales de lucha. Séptimo, el compañero Raúl Álvarez no ha sido consignado ante ningún juzgado, por lo que exigimos se haga público su paradero y se respete su integridad física. Octavo, algunos de los detenidos y procesados no hemos tenido ninguna participación en el movimiento estudiantil. Noveno, queremos dejar constancia de que no existen pruebas de cargo contra nosotros y de que con nuestra detención sólo se trata de encontrar el chivo expiatorio de la sangrienta matanza de Tlatelolco. Por otro lado, el general Marcelino García Barragán, secretario de Defensa, al salir de su acuerdo con el presidente Díaz Ordaz, declaró Todos los detenidos en el campo militar número uno fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, del Ministerio Público, tanto del Fuero Federal como del Común y trasladados a la cárcel preventiva. Informó además que no ha sido necesario extremar la vigilancia militar debido a la Olimpiada y que miembros del Ejército colaboran con el Comité Organizador. Los partes de este personal han sido sin novedad, al igual que los recibidos en otras áreas de la capital. El secretario García Barragán añadió que ya no es necesario el patrullaje militar en la ciudad, pues la única intervención que puede requerirse es la de resguardar el orden y por el momento mantener vigilancia en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Interrogado García Barragán acerca de cuando cesará esta vigilancia, respondió Cuando así lo ordene la superioridad. Y con estas palabras dio fin este 15 de octubre de 1968.